Muchísimas gracias por mantener su sintonía. Vamos a conocer las informaciones de la región del Cibao. El asesinato del presidente de Haití genera preocupación en sectores de Santiago, quienes apuntan a que sin dudas esto traerá repercusiones negativas a la República Dominicana. Deñanería López está ya con nosotros precisamente desde Santiago para ampliarnos. Deñanería, adelante. ¿Qué tal? Hola compañeros, muy buenas tardes. Y es así, la tragedia ocurrida en el vecino país de Haití ha generado preocupación en sectores religiosos, comerciales y gubernamentales en esta ciudad de Santiago. Y es que consideran se trata de un atentado que agudiza aún más la crisis política, social y económica de esa nación y por ende tendrá secuelas en nuestra República Dominicana por las relaciones existentes. Claro, es un retroceso a democracia y eso agarraba mucho más la crisis que está habiendo el pueblo haitiano. Otra, el comercio también entre Haití y República Dominicana, que es una gran ayuda de ambas partes, también se ve mellado. Y sobre todo, lo que pasa en Haití repercute también en nuestro país. Lamentamos muchísimo lo sucedido en este hermano pueblo, cosa que uno creía superada. Y lamentablemente un hecho como este nos ha conmovido a todos. Estas son cosas que ya uno pensó que no se podían dar realmente, actos como estos. Para el país también es preocupante, tomando en cuenta que se refleja interno y externamente. En el exterior la gente tiene la opinión que lo que pasa en Haití pasa aquí. Y eso puede influir de manera negativa en lo que tienen que ver las actividades económicas y de turismo. Ya hoy se está procediendo al cierre de la frontera, lo cual impactaría negativamente el comercio nacional. Esperemos que esta situación se pueda resolver a la mayor brevedad este conflicto político que existe en nuestro hermano país, Haití, para ver cómo podemos ya restablecer nuevamente el comercio bilateral. Las autoridades locales auguran que en Haití se tomen las medidas para garantizar la continuidad de Estado y que no se registren hechos de violencia en las calles que puedan poner aún más en peligro dicha nación. Cambiamos de tema y en esta ciudad de Santiago la regional 08 del Ministerio de Educación ha puesto a la disposición del Ministerio de Salud Pública los planteles educativos y personal de apoyo para continuar reforzando la jornada nacional de vacunación contra el COVID-19. Unos 10 centros educativos están funcionando ya como puesto de vacunación hace varias semanas y a partir de ahora todos los planteles que sean necesarios estarán a la disposición de las autoridades sanitarias para ampliar dicha jornada. Así lo expresó la magíster Marieta Díaz, quien encabeza la regional del Miner en esta ciudad. Vamos a abrir la economía para que podamos abrir el país porque para que acabemos con el toque de queda, para que lleguemos a más de un 70% como ha dicho el presidente y estamos dando todo ese respaldo al Ministerio de Salud como ellos lo han dado a Educación con el plan de vacunación. En eso estamos en Santiago para iniciar ya todo este apoyo y disponer de todos los centros educativos para salud pública. A toda la provincia de Santiago, a toda la comunidad, a que no dejen de vacunarse. Por otro lado, queremos manifestarle y decirle a la ciudadanía que independientemente de que estén cubiertos con sus dosis de vacuna, no dejen de cuidarse con el uso de las mascarillas, con el distanciamiento social, con el lavado de las manos, porque independientemente de que estemos vacunados, hasta que no desaparezca esta enfermedad tan mortal, tenemos que cuidarnos. La Regional 08 del Miner puso a la disposición de salud pública, además de los centros educativos, personal calificado, vehículos y la logística necesaria para juntos seguir luchando contra la pandemia del COVID-19. En otra información, el Arzobispado de Santiago, la Alcaldía, así como la Gobernación Provincial y el Ministerio de Cultura y Turismo, celebrarán las fiestas patronales Santiago Apóstol del 16 al 25 de julio. Han presentado un amplio programa de actividades religiosas, culturales, concursos fotográficos y la conmemoración de la Semana de la Salud. En las fiestas patronales, Santiago Apóstol el Mayor se anuncia y se promueve con actitud alegre y optimista a lo mejor de cada una de las manifestaciones que han hecho grande a Santiago. Las mismas son coordinadas por un comité permanente presidido por el Arzobispado de Santiago, junto a otras instituciones. Y para finalizar, vamos a la vega donde la Policía Nacional, con el programa de control de bebidas alcohólicas, cerraron establecimientos comerciales en Gima y Sabanarray, sorprendidos, violentando las disposiciones sanitarias durante el horario de toque de queda, sin distanciamiento social y expendio de bebidas alcohólicas. Llenos de personas, pero inmediatamente notaron la presencia del COBA y de la policía prendieron la huida. Podemos apresar uno, solamente una joven, y notificamos el negocio para fines de cierre. Si haya un problema menos, ¿cuál tiene la comunidad de Gima? Ambas instituciones representadas por el coronel Rufino Contreras de la Policía Nacional Libertólogo Compres del COBA, indicaron que harán valer las disposiciones y reglamentaciones para evitar mayores contagios del COVID-19. Agradecemos estas imágenes a nuestro colaborador Junior Tavares, y así nos despedimos desde Santiago. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tejanira. Muchísimas gracias por estas informaciones.